¿Qué tal amigos y amigos de Fórmula Automotriz? Estamos aquí con la Mazda CX-30 Este primer vehículo que nos está facilitando la marca japonesa Para traérselos a ustedes porque todavía no está en los concesionarios Esta que estaban viendo aquí es una versión que Podemos ver que es gabacha por el tema de la tracción integral Y por algunos temas como los logos Pero básicamente es lo que vamos a tener en México A excepción de la tracción integral Llega a México en $424,900 pesos Y $454,900 pesos Motor 4 cilindros, 189 caballos, 186 libras-pie de torque Con la tecnología Skyactiv-E Este motor 2.5 que se mueve bastante, bastante bien Y bueno, vamos a ver un poquito de lo que es la camioneta Este vehículo que queda entre CX-3 y CX-5 Así que si no tienen mayor problema, ¡acompáñame! La llave que hay que decirlo es muy similar Si no es que idéntica la de Mazda 3 Y bueno, pueden ver en el interior En la versión más fifí, la de $454,900 Tenemos el nuevo C con 12 bocinas A diferencia de la versión de entrada Que tiene únicamente 8 bocinas Tenemos también algunas otras ayudas electrónicas En cuanto a aviso de tráfico en la parte trasera Que es una de las diferencias con la versión más austera Y también la versión más austera La de entrada de $424,900 Los faros no se giran conforme usted está girando el vehículo La verdad es que es un vehículo que algunos dicen Que es muy, muy esperado Que le hacía falta a Mazda Otros creemos que a lo mejor no están Yo hubiera esperado mejor algo entre CX-5 y CX-9 Pero únicamente el tiempo y el público definirán Si realmente este vehículo había sido esperado o no en México Es un vehículo que a diferencia por ejemplo de CX-3 Vemos que viene mucho más alto en la parte trasera Esperemos más adelante tenerlo en prueba de la nave Para que vean la prueba de los cuercos Y ver si realmente cabe más gente Más gente aquí atrás en relación a las CX-3 O tenemos un vehículo con prácticamente Las mismas dimensiones interiores Cuando digo prácticamente Puede ser que varíen Pero no en algo muy significativo En el tema de realmente ir muy cómodo No si vamos tres personas Tres personas atrás Así que bueno señores Caja automática Siete bolsas de aire Y todo el lenguaje de diseño de Mazda Este famosísimo diseño Kodo Que ya conocemos Así que bueno Básicamente esta es la CX-30 de Mazda Muchísimas gracias a Lorena Y a la gente de Mazda Por haberla proporcionado Y esperemos más adelante Tenerla en prueba de la nave Y bueno señores y señores Pues este video llegó a su fin Muchísimas gracias por haberlo visto Les recuerdo que se puede suscribir Se puede unir Unir que es Es la membresía de paga mensual Con la cual aparte tiene contenido Exclusivo de mi parte Y no se olvide de darle click En la campanita Que está al lado de suscribirse Para que le lleguen todas las notificaciones Y se entere cuando estemos en vivo Cuando hay un video nuevo Y mucho más Aquí al lado vienen las opciones Ya usted decidirá Con cual se queda Yo soy Ricardo Guzmán El Admin Nos vemos en la próxima